y a Serrano, porque al día siguiente las posiciones artilleras nacionales empezaron a bombardear las posiciones republicanas y parece ser que varias piezas se quedaron cortas, varias bombas y una impactada y lleno en la torre, mata a todos y a todas las mujeres excepto a Joaquín y a su padre. Joaquín pasa a lado a su padre por la acequia hasta la zona nacional, lo ponía a salvo y después tiene que volver a la torre a hacer los propios ataúdes junto a un compañero, cargar en el carro a los muertos y ayudar a darles sepultura en el cementerio. El testimonio es escalofriante. Bien, esta es su hermana Joaquina que falleció el día 18 de marzo. Cambiamos ahora de tercio. El 17 de marzo del año 38 Caspe es tomado, la ciudad de Caspe, por las tropas nacionales, lo cual se recoge a un buen platillo en toda la prensa nacional, incluso en el ABC versión de Sevilla, Amanecer, Heraldo de Aragón, El Noticiero... Para ellos tiene gran importancia porque había sido la capital del Aragón Rojo, como aquí bien dicen. Aquí tiene la portada de Heraldo de Aragón. Bien, no solo los medios, los notativos principales, se dieron cuenta de la conquista de Caspe, sino que también hay otros medios gráficos, como este seminario gráfico nacional sindicalista, fotos. Dedicó un especial reportaje a Caspe, como ven, estas fotos son casi todas de Pepe Campúa, aunque también hay de Trevios y de Dumas, calles de la ciudad, corren mucho. Son conocidas porque los amigos de Castillo las expuso hace nueve años, si no recuerdo mal. Aquí hay algunas instantáneas que conocemos. Así estaba Caspe en los últimos días, de marzo del 38. La verdad es que la ciudad es algo completamente distinto. Aunque las calles son las mismas, las personas hay muchas que faltan, irán llegando paulatinamente. Son patentes los efectos de la aviación. Esto, como ven, hay una parte derruida de la escalinata. Aún todavía se conservan ahí, en esta imagen, la iglesia, que fue utilizada como garaje, y estuvo muchos años sin usarse. Aunque el 19 de marzo ya hubo una misa, el día de San José ya hubo una misa en Caspe, en la escalinata. Bien, los niños se entretendrían durante meses jugando a la guerra. Cuentan mames en sus memorias que incluso encontraban fusiles abandonados. Los pertrechos bélicos eran numerosísimos. Si todavía se encuentran pepinos, que decimos vulgarmente, en los montes de Caspe, y metralla abundante, imagínense cómo estaba aquello. Entonces, incluso hubo una brigada de recuperación que se dedicó a limpiar de pertrechos militares todos los montes y las tierras de Caspe. Fueron muy sonados los actos del 2 de mayo del 38, en la cual se organizó una gran fiesta patriótica, bueno, con toda la parafernalia, ya saben, era un nuevo modelo, en muchos sentidos, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo social, por supuestísimo. Bien, se trataba de volver, de que Caspe recuperara la bandera. Estas fotos son inéditas, pertenecen a una fiesta que se realizó el 2 de mayo del 38, bajó un tren especial desde Zaragoza, con 500 personas, con el presidente de la Diputación Provincial encabezándolo, Miguel Ayue. Rafael Campos, caspolino, dirigía esta banda. Aquí vemos un altar que se instaló en la Plaza de España, ya ven la foto de Franco ahí al lado del cantón. Una misa de campaña. Esto es un monumento a los caídos. Todas estas fotografías pertenecen a la familia Doña Elfa, a la cual le tengo que agradecer su haber ascedido. Aquí, en este monumento floral, que por cierto costeó el ayuntamiento, se leyeron los nombres de todos los caspolinos asesinados durante la etapa roja. Y aquí los gastadores de falange, en la Plaza de la Virgen. Esta foto es conocida, la verdad, que fue la portada de los años en los que no te hablo de dos. Sí, esta foto me sirve para comentarles otra de esas realidades del Caspe del final de marzo 38 y principios de ese mismo año, por el cual hubo una cuadrilla de caspolinos que fueron sacados de la cárcel y obligados a enterrar, al jornal gracioso, lógicamente, a los combatientes. Desde luego, los brigadistas que quedaron por el monte se enterraron allí mismo. Se aprovecharon las trincheras. Era trabajo durísimo. Recuerda los hijos de un par de aquellos que fueron castigados para contar macabra tarea, que era un trabajo durísimo, que empezaron 12 y acabaron 2, porque la verdad es que los cuerpos ya estaban en pleno metábil muy descompuestos y el olor era tremendo y no aguantaban. Por otro lado, también tenemos que hablar de la represión. Es uno de los aspectos más, desde luego, el aspecto más cruel del cambio de poder, el cambio de manos de aquel Caspe. 250 caspolinos se enfrentaron a las responsabilidades políticas, 50 mujeres, eso me lo sé bien porque estoy haciendo ahora el trabajo de fin de grado, tuvieron un sumario militar, hay algunas de ellas que pasaron por largos años de cárcel. El número triplica aproximadamente en cuanto al personal, a los caspolinos que fueron sometidos a consejo de guerra. 21 caspolinos fueron ejecutados en las tapias del cementerio de Torrero, aquí donde ven. Y después el exilio. Como les decía antes, hay una generación perdida, pero no solo de los grandes dirigentes, de los nombres más conocidos, sino que hay muchas familias que se van de Caspe y nunca vuelven, y se despierte la pista. Cursan los Pirineos y tienen temor a volver. Ahí además lo pasarán también muy mal, porque se les viene encima la Segunda Guerra Mundial, pero por precaución deciden no volver, y ahí a mí hay un hecho que puede conmigo, que me sobrepasa, y es cómo les hemos perdido la pista. Hay familias enteras que se han desvinculado ya de su pueblo. Algunos otros afortunadamente lo recuperaron, pero muchos de ellos, de estos exiliados, ya nunca volverían. Caspe, esta foto la he querido traer ante ustedes para decir que aquí Falange fue la que dominó durante muchos años, principalmente durante los primeros, hasta el año 45, que los historiadores llamamos la etapa azul. El ayuntamiento hizo un poco lo que quiso durante aquellos años. El primer alcalde fue Emilio Tapia, que vino ya desde Zaragoza Impuesto, después Manuel Valien, después vendrían otros. Encontré un asunto en los archivos municipales que lamentablemente no he podido profundizar más, porque no hay más información al respecto que decía, por el cual en el año 39 se incogó un proceso contra, cito textualmente, contra la corporación, dice, por supuesta malversación contra el alcalde y concejales que formaron el primer ayuntamiento de su liberación por el ejército nacional. El caso fue sobreseguido en el 40, pero fíjense si la justicia militar, que era la justicia franquista absolutamente partidaria de aquella época, abrió, incogó un proceso por la gestión de ese primer ayuntamiento. ¿Pueden imaginarse lo que pasó? ¿La arbitrariedad de su gestión? En fin, no quiero justificarlos, pero era la guerra. Hay un hecho que también recuerdan casi todas las familias, que es que no solo las grandes firmas, los grandes nombres de la derecha caspolina se distinguieron por algunas actuaciones un tanto grises, sino que los vecinos se dedicaron, muchos caspolinos se dedicaron a expoliar las casas de sus convecinos, y durante años se identificaron colchas, pantelerías, los cables de la luz, todo tipo de enseres, y mucha gente cayó, mucha gente cayó sabiendo perfectamente que eran sus propios vecinos que les habían robado lo que les pertenecía, y tuvieron que tragar, y convivir con aquello y con ellos. Todo el mundo se vio obligado a presentarse entre las nuevas autoridades, decir también que la cárcel del Castillo, que ya se hablaba durante la etapa del Tribunal Popular, en el 37 de que estaba masificada, con 85 presos, en octubre del año 38 había 256 presos alojados en el castillo de la cárcel de Caspe. Es inimaginable, yo no me puedo hacer a la idea, no puedo concebir cómo los alojaban allí, que no hay espacio físico, que son 63 metros cuadrados según dicen los informes. Las condiciones fueron absolutamente insoportables, no era más que el reflejo de lo que había en España, que para aquel entonces tenía unas 30.000 plazas carcelarias en el año 39, y se alojaron a más de 300.000 presos políticos. Bueno, para finalizar, porque quiero dejar un pequeño turno de preguntas, y si soy capaz de contestarles, quisiera acabar con una pequeña reflexión. Este es un bando del año 72, en la cual todavía se seguía conmemorando la batalla de Caspe, como ven, más que la batalla de la liberación, ¿sí? A través de una misa, eran los modos de la dictadura. Lo cierto es que durante años se olvidó completamente la batalla de Caspe, porque no interesaba al ejército, al lado franquista, durante los primeros tiempos, y después, bueno, fue apareciendo poco a poco en publicaciones especializadas, pero no se habló en demasía de la batalla de Caspe, porque tuvieron muchas bajas, muchas más de las que esperaban. Con lo cual, se fue creando una nebulosa, en torno a toda esta batalla, vendría la democracia, tampoco se recuperó mucho más, durante años no se habló del tema. Tuvo que llegar el siglo XXI, para que José Antonio Lacasa, publicara el primer artículo, una aproximación a esa batalla, después llegó una conferencia, de mi compañero Manuel García. Bien, y a partir de ahí, entramos en escena un poco, pues esta generación de historiadores inquietos, de investigadores, en la cual ya fuimos teniendo constancia, conocimiento de memorias, que las había, y las sigue habiendo, de Ceci Levy, de Milton Wolfe, de... 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 me acuerdo del nombre, lo tenía por aquí anotado. De los años en los que no te hablé, uno, dimos... dimos... también testimonio a un brigadista, conic, perdón, que era belga, en fin. Y ya llegó el momento en el que los archivos de la brigada, de las brigadas internacionales, que estaban custodiados en Moscú, se abrieron, se digitalizaron, y a partir de ahí, pudimos empezar a construir un relato mucho más rico de lo que fue la batalla, especialmente, lo que supuso la batalla para el bando republicano, de lo que apenas se había hablado. Desde 2016, llevamos a cabo una serie de actos que conmemoran la batalla de Caspe, ha habido exhumaciones, ha habido charlas, y es cierto que hemos puesto los focos, nos hemos dedicado en especial a hablar de las brigadas internacionales, del bando republicano. ¿Por qué? Pues porque han confluido varios factores. Desde luego, la absoluta predisposición de tanto de Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Caspe, todos ellos gobiernos progresistas, la presencia de una generación de investigadores, como les decía, que somos nosotros, que creo que estábamos un poco, ya hablo por mi parte, obligados a reconciliarnos, a divulgar esa parte de la historia tan maltratada, tan desconocida. Teníamos muy en cuenta que estos soldados, los que murieron aquí en Caspe, los enterraron como a Alimañas, en el monte, y que ni siquiera los inscribieron en el registro civil, los habían condenado al más absoluto de los olvidos y creíamos que teníamos que resarcir esa deuda con la historia. Incluso les voy a decir que creo que el papel de la derecha española, que no acaba de soltar lastre con el franquismo, sirve de acicarte. Cuando escuchamos que se rematrían a los soldados de la división azul y se sigue olvidando los de las cunetas, pues ¿qué quieren que les diga? Es un estímulo para todos nosotros y para decir que debemos hacerlo. De todas formas, creo que este celo que ahora mismo tenemos entre nosotros por resarcir esta injusticia histórica nos está quizá llevando a olvidar otros aspectos de la batalla de Caspe. Como fueron a hablar de los soldados reclutados de manera forzosa por las tropas sublevadas que murieron aquí en Caspe, que murieron más de 200, estoy seguro de ello, hay 180 registrados en el archivo del registro civil. También de los moros, ¿por qué no? Algunos eran unos auténticos bestias y unas malas personas, pero también murieron aquí, ¿por qué no hablar de ellos? Yo eso he intentado. Y desde luego he intentado hablar de la población civil, aunque muy someramente, para recordarles que aquí no hubo solo unos y otros dándose tiros, sino que la población civil sufrió en gran medida las penalidades de encontrarse entre dos frentes. En cualquier caso, lanzo un guante al futuro, me gustaría que dentro de... si nosotros no somos capaces, si la generación posterior a nosotros de historiadores sea capaz ya, y desde luego el tejido social de este país sea capaz de asimilar absolutamente lo que ocurrió durante la guerra civil, que la normalicemos, que podamos hablar de ella sin rencores, sin aspavientos. En ese momento habremos superado ese periodo que es el más oscuro y sanguinario de nuestra historia. Muchas gracias a todos. bien, lo he conseguido, ha sido 50 minutos, no las tenía todas conmigo, ayer la preparé y me iba más de una hora y un horror. Entonces ahora podemos abrir un pequeño turno de preguntas, una pregunta más o menos impertinente, estoy dispuesto a responderlas todas si puedo. Alguien que rompa el hielo. ¿Rompa el hielo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo domino más los historiadores británicos. La guerra civil es el gran mito antes de la segunda guerra mundial. Es decir, ¿qué te cuentan esos brigadistas internacionales belgas, ingleses, holandeses o americanos de cómo se ve la guerra civil en esos países todavía? Lo que dices, durante muchos años estuvo el debate aquí cerrado en España y estaba el recuerdo, sobre todo en los países que eran democráticos porque en los países fascistas luego se borró también todo recuerdo de colaboración, pero me interesa ese punto de vista porque es curioso que yo con internet en cualquier momento googleas y te encuentras cualquier artículo en inglés de algún brigadista internacional y dices, bueno, y resulta que se publica en inglés y no se publica en español, por poner un ejemplo. Pues no creen que están mucho mejor que nosotros, Carlos, a pesar de que en los últimos años, comentaba esta tarde con los colegas ingleses que han venido, luego te tengo la palabra, que los memoriales de las brigadas internacionales se han multiplicado prácticamente por tres en Gran Bretaña, pero lo cierto es que los gobiernos dependiendo de su color son más proclives o no a la historia de las brigadas y a recuperar su memoria. Los laboristas en Inglaterra desde luego sí lo son y en Francia ocurre más o menos lo mismo. Tenemos que hablar que, bueno, se ha vertido mucha porquería, ¿no?, en torno a la historia de las brigadas y todavía se sigue haciendo y se sigue vinculando con Stalin y que eran todos unos comunistas asesinos y demás y es una versión, es casi un mantra que defiende siempre la derecha, pero lo cierto es que olvidamos que en realidad las brigadas internacionales es un movimiento espontáneo que después tendrá que capitanear internacional comunista porque hay decenas y decenas de colectivos en todo el mundo que quieren venir a parar el fascismo en España que va a ser en esos años que tú sabes muy bien y todos más o menos hemos oído hablar de ello, el fascismo es la gran amenaza a la democracia y a partir de ahí será cuando el propio Stalin y la internacional comunista y el partido comunista que toma un poco la batuta de todo esto decida qué hacer, cómo canalizar todas esas fuerzas y traerlos a España. Yo creo que, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta no hemos cerrado del todo esas salidas, lamentablemente. Espero que desde luego nuestros hijos sí sean capaces de hacerlo. Oiga, José. Uno de los crímenes más grandes de Franco fue pasó en Lóperá. Lóperá es un pueblo a 27 kilómetros de Jaén. Ahí cayeron 800 brigadistas. Los metieron en un montón. Los quemaron. Les echaron cal y cogieron todos los muchachos de Lóperá de 12 a 16 años y los obligaron a enterrar que todavía yo tengo fotos de cuando he estado allí no hace mucho y les obligaron a enterrar a esos 800 brigadistas. Pero enterrarlos en medio del monte. Allí, claro. En Panteán me contaron una historia similar hace unos días que amontonaron a los brigadistas a las afueras del pueblo los quemaron y después entraron los restos humanos. Ahora es que el trato que se les dio fue absolutamente deplorable. Es que en Lóperá fueron los niños que lo pagaron. Cuando yo estuve cuando yo estuve en Lóperá no hace mucho había quedado nada más que uno. Todos los niños se marcharon de Lóperá. Pero por allí por el fondo quería comentar algo. No, perdón. Es un error. Yo cuando hablo se me escapa cuando escribo no. Son sublevados son rebeldes. Ellos se autodemiraron nacionales. Nacionales eran todos. Y de hecho nacionales eran los leales al gobierno de la república. Discúlpeme por la palabra. No es la adecuada. Sí, es un vicio. Además Franco no podía ser nacional porque de 130.000 hombres que llevaba solo había 1.200 españoles que los cogió en Melilla, Ceuta y Tange que estaban haciendo el servicio militar. Lo cierto es que tenía más extranjeros así es que tenía 128.800 todo criminales. Si quiere le puedo dar el nombre de portugueses el jefe que era el coronel Díaz Pinola los moros eran unos 15.000 el primer entumbio y el jefe era el coronel Yahweh después venían los 30.000 de el grupo de extranjeros que eran 70.000 italianos 70.000 italianos con un vagón de generales estaba Bergonzoli Roata Copi Bengasi había una barbarietad hubo muchos muchos más moros italianos que brigadistas durante la guerra alguna pregunta más perdón un subnir habría que hacer constar que la movilización de los moros llamados entre los pobres barroquíes allá para reclutarlo en ellos mataron a miles de jóvenes que no querían venir aquí por las carnes por todo el territorio son miles podrán investigar si es cierto que y vinieron muy engañados les contaban que venían a matar a los indios españoles y los liaron de mala manera además el contexto de allí de absoluta miseria donde solo había cabras y piedras es una historia que yo he dicho durante la conferencia que creo que creo que la un poco más pero nada puede bombar 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 un pala, un pala